Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estamos con Assassin's Creed Black Flag. Habíamos tomado un barco. ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso cuando navego con personas menos justas que yo. Cierto es que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán. ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña injusticia? Oficial de cubierta, no menos. Muy bien. ¿Y como oficial de cubierta, tienes algún consejo para un capitán novato? Descansar y comer antes de llegar a Nassau. Agua y comida. Y materiales para reparaciones. Bien pensado, caballero. A cazar se ha dicho. Buscaremos un buen sitio para atracar. Antes vi algunas cosas en la bodega. Pólvora y pistolas. Intentaré apañar otra pistolera. Es un buen comienzo. ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento acerca del estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta y no pude soportarlo. Encendedores apilados como si fueran leños. Uno de ellos todavía con la mecha encendida. Dios. Y justo al lado, dos barriles de pólvora más juntos que dos enamorados. Listos para explotar a la mínima chispa. Guardaremos los nuestros con cuidado. En cuanto a los cañones, ¿también podríamos tirarlos? Obstrucciones, corrosión, piezas sueltas y cuerdas de servicio tan modridas. ¡Uy, hostia! Le he dado. ¡Malo! Bueno. Pues le he dado sin querer. Está bien que te preocupes por tus armas. Pero no te olvides de las del Yacto. No, está claro. Nos esforzaremos para mantener este barco y su tripulación en condiciones. Bueno, pues tengo que ir hasta esa isla. Rescate, tripulación. Aquel se ha quedado allí. Que no podrán hacer nada. Vamos a ellos. A ver. ¿Qué sucede? Aprovechemos la tempestad. Vamos a saquear. 12 de madera y 12 de tela. Vale. Uy, ahí hay otro barco por ahí. En el radar. Bueno, vamos al objetivo. Que si no... El vídeo se hace... Larguísimo. Y me entretengo aquí. Ahí hemos evitado... Esas rocas. Ahí hay otra embarcación. Ese no lleva... Bandera ninguna. ¿Será en comercial? Sí, sí, que lleva la banderita. Lleva la bandera española. Bueno, vamos a dejar las... Barcas pequeñas estas. Vamos a nuestro objetivo. Que es descansar antes de llegar a... A Nassau. Sí, está lejos la isla, ¿eh? Acantilado a proa. Dejad solo la mayor. Vale. Navega. Isla de Abaco. Atalayas. Y te dice la fauna que hay y todo. Vale. Voy a saltar yo. Y... A ver qué es lo que tengo que hacer ahí. Porque ahí no se ve nada, ¿no? No se ve ni casa ni nada, ¿eh? El capitán del timón. No me puedo acercar más. Es que voy a navegar. Vamos a dar la vuelta a la isla. A ver si me interesa, ¿no? Si no se ve ni fauna. ¡Soltad velas, muchachos! No hay ni nada. Dejad que amaine el viento. Subid y replegad las velas. Bueno. Pues nada. Aquí lo dejo. Amarrad fuerte. Aquí sí. Aprovecho y me lanzo. Capitán en el mar. Y... Piazo de arco que tengo, ¿eh? Cazo de animales. Iguanas cazadas. Ocelotes cazados. Pues bueno, vamos a ver si cazamos algo. Algún animalejo aquí. Cazo y desarrollo. Puedes cazar animales y despellejarlos. Madres animales. Estos recursos te permiten crear nuevos objetos y mejores para educar. Usa vista de águila para encontrar animales. Vale. No, no te hay que escondas. Porque si te escondes no vas a... Mira, ahí hay un ocelote. ¡Vien pa' aquí! ¡Vien pa' aquí! ¡Wow! Pobrecillo. Como estén así de... Atontados todos. Hay que hacer un momento, vamos. Bueno, vamos a buscar el otro. Y las iguanas. Aquí solo hay gaviotas estas. Celotes. No veo ninguna ahora. Hay una... Retos de comunidad. Bueno, no veo ninguna iguana. Espero que no me lo hayan colado aquí. ¡Vamos! Ahí hay uno. Ahí hay uno al fondo. He visto. Espero que esté igual de atontado que... Que su hermano. Bueno, y este bicho que me ha llegado aquí. ¿Veis la anísla nadando? ¡Ah! Se me ha escapado. Se me ha escapado. Hay otro. Hay dos. Bien, bien. Alguno cae, ¿no? ¿Alguno tiene que caer? Ven aquí. Ven aquí. No te vayas, no te vayas. No. Se fue. Se me va la pistola. Tengo diez tiros. Ven, ven, ven. Se fue. Bueno, pues como habéis hecho, he cortado el vídeo. Se me ha hecho de noche aquí cazando a los celotes. Y ahora he encontrado por fin las iguanas. Aquí tengo una. A ver, la otra. Porque tardo en encontrarla. Cangrejos no quieren. Está más rico el cangrejo. Y vamos a por esa. Ahí hay otra, ahí hay otra. Pues venga. Otra iguana. Y ya está. Vamos a mejoras... De eduart. Os han dicho. Desarrollo. Pistolera. Mejora de salud. Piel de iguana. Y pistolera dos. Con lo de los celotes. Vale. He creado. Reunete con la de Guale. Pues vamos allí a hablar con él. Toma. Otra iguana. Esta viene de premio. Vamos por allí. A ver qué nos dice este hombre. Si vamos a el Shao. O no. ¿Has encontrado lo que necesitas? Si. Lo que necesito y lo que quiero son polos opuestos amigo. Pero me he hecho otra pistolera. Ahora solo necesito la pistola. Toma. Sacada de la bodega como dijiste. Gracias. Es poco más que una cerbatana. Pero servirá. Bien. ¿Hemos descansado? O aguantamos un poco más. Le vemos anclas. La tripulación necesita llegar a la civilización. Ahora necesita. No encontramos civilización en Nassau. Pero es un buen lugar para divertirse. Bueno. Pues otra. Un recuerdo uno de la secuencia dos. Capitán novato. Disparo una iguana. Tal tal. Eso no lo he hecho. Multipistolas. Pulsa ahí varias veces cuando hayas equipado pistolas para realizar disparos encadenados. ¡Saltad la mayor! ¡Vamos! Los de estos secundarios casi siempre hay como que paso de ellos. No. Prefiero hacer las cosas a... Ahí se están peleando. ¿Qué está pasando? Pues sí. Un barco... ¡Vamos a la tierra, capitán! Un barco es... Uy. Me he dado una hostia yo. Un barco español y un barco inglés. Británico. Están ahí. El español se lo come, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a Nassau. En este pedazo de paisaje. Y viendo como aquellos... Oye, hay otro inglés que estaba pasando del tema. Uy, 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 uy. Aquí no lo tengo difícil yo, ¿eh? Uy, que me doy. ¡Pregad trinquete y ponete mayor! ¡Arizad las velas de plúa! ¡And when we get to the wausi gates! ¡Good fight, hey, well! ¡Good fight, hey, well! ¡Despegadla toda! ¡La vela y poli para el plásito! ¡Despegadla! Nassau. Vale, estaba aquí al lado, Nassau. Voy a ver llegar nadando y todo. Nassau, Bahamas, septiembre de 1715. A ver, ¿qué estáis de, Andrajos? Dime que estoy arrestado. Dímelo ¿Son tus hermanos? Largo jovenzuelo, corre con tu amo Sí, fuimos corsarios hasta el fin de la guerra Te veré en tierra No podemos llegar a Nassau Aquí nos sale la fauna que hay Cocodrilos, conejos Y vamos a ver A reunirnos, supongo que con los que están hablando Ahora en la intro Otros capitanes Aquí parece que no hay soldados, ¿no? Bueno, es que es lo que dijo Edward A Bonet y luego A Rogers Al enemigo Que todos los piratas estaban aquí en Nassau Así que Ahí está, vamos a iniciar misión Ahí está The Wallet Me gustaría saber qué camino ha cogido él Se necesita personal Mis ojos llenos de salitre No creen lo que ven Ven y toma un trago Buenos días Eh, Kenway ¿Quién es este? Ade Wally Oficial de cubierta del Yagdo ¿Yagdo? Se me ocurren nombres mucho mejores para un barco Ade, estos muchachos son lo mejor de nuestra creciente confederación Ed Thatch, Ben Hornigol y James Kidd He visto que le dejas llevar pistola Tranquilo, Ben Ade me salvó la vida Y ahora busco hombres para completar mi tripulación Por aquí no andamos cortos de hombres capaces Pero ve con cautela Un puñado de marineros del rey aparecieron hace dos semanas Comportándose como si fueran los dueños del lugar Ya veré A quién puedo reclutar Esta indicada muestra la fortaleza de tu tripulación La tripulación es un recurso esencial que te permite saquear barcos Para abordar barcos más grandes necesitas más tripulantes Encontrando gente en una taberna o ayudando a piratas en apuros Bueno, pues vamos a ello Manda a quien quieras al Yagdo Yo los pondré a trabajar Gracias Ade Ahora pone como que no tenemos nada Tuve que buscar 15 Si que hay soldados Ay, ay, ay Ya me metí en una zona restringida Y ahora le estoy liando Yo no quería Perdonarme Bueno, nada Nada, me voy a perdonar Venir aquí Venir aquí Infieles No me voy a perder ¿Y no voy a perderse? A mí me voy a perder En la zona restringida Es lo que voy a perder Aguante Estas listas de obtenir el golpe Estas listas de eliminar A mí me voy a perder Me voy a perder lo del escondite si me han dejado un toque y epa ahí hay uno solo me está buscando aire ven ven pero tú solito tú solito aquí te vas a quedar al lado de los barriles eso es, ahí, bien aparcado ahí está, bonito bueno, vamos a reclutar los piratas que nos hemos aquí buscado problemas sin merecerlos vamos a aquellos primero aquí escondido vamos, vamos bueno aquí no hay soldado ninguno y ahí está en teoría el punto la flecha quiere decir un tirador sí, sí sí, sí, sí hoy hay dos soldados mala gente son las cuchillas venga vosotros no vais a delatar mi posición ¿y dónde están, tío? ¿dónde está el el pirata? ¿no? ¿está aquí arriba? hey, tío ¿vas a dispararles? tú, te estoy hablando ¿vas a dispararles? ¿qué, qué, qué? ¿qué, qué me vas a hacer, qué? uy, uy vamos a tener problemas tú y yo, ¿eh? ven para aquí con las palomas hola ahí abajo venga muchachos estáis libres lo que yo no sé porque tiene la está todo el rato quitando y poniéndose la capucha dejate la capucha puesta ya, hombre total si te van a ver al final del juego te van a reconocer así que le da lo mismo nada, vale esto es lo típico es lo típico escondite que casi nunca uso yo y siempre me molesta cuando ya estoy andando por los por los tejados casi nunca alguna vez sí que lo he usado pero vamos que tampoco vamos solo llevamos cuatro de quince no hay ni un soldado es que me río que vaya alguno de paisano o algo no tío el armario ¿para qué te metes en el armario? esto es malo que te metas ahí bueno pues ahí ahí tienen a uno ¿solo uno? está peleando él ahí todo valiente si me lo han matado no que pelea más fea hay tres contra uno para aquí toma en todos eso es vale tú vales por dos ese tío vale por dos que lo tenga bien apuntado te vale que ese tío vale por dos vamos a por más voy a pegar un salto vamos por la cuerda esta ¿qué haríamos en estas cuerdas en los Osasins? vale vamos allí dejamos a ese tío que él deja de de apuntarnos aquí también a ver tío aquí ¿qué problema tienes conmigo? si no es zona restringida es ese cuadrado rojo que tenéis ahí está no restringida ¿qué problema tienes con verme ahí? si hay duda se pone en la capucha quiere decir que va a matar a alguien y este ¿el que me tira? toma voy a Sparta esto es Sparta lo he hecho ahí hay otro ahí mirándome también allí tienen a soldados lo veis aquellos tíos que están con los fusiles a ver a ver estos nos han separado ya solo puedo matar a uno y ni lo mato le caigo en la cabeza y no lo mato ojo 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 que aquí ya estoy en minoría son tres uno está por ahí escondido ya lo he visto joder tío cuántos tajos le tengo que meter al tío para que se muera no pues eran dos aquel era un civil entonces que llevas 14 reales un reto de Astergos aquí hay 10 cuerpos vale vamos a ver lo que os he dicho que estaban aquí con los fusiles los ingleses en La Habana con los españoles y aquí con los ingleses vale bueno pues aquí tenemos a cuatro no puedo reclutarlos porque no ahora vale más ocho solo me falta uno eh ay no para aquí baja baja de ahí valiente si voy a buscarte venga y suba por ti venga venga ya voy a fallar ahí eh toma subes o que o bajo jaja madre lo parió ven pa' aquí toma ya todo el cráneo bueno pues vamos a liberar a ese pirata que nos queda nos podremos pasar aquí toda la vida liberando piratas porque veis que aparecen diferentes puntos todo el rato voy a poner a contratar voy a haber contratado a ese hombre y ya estaba seguramente pero no yo no quiero contratar yo quiero salvarlos guardarme los reales que seguramente luego nos harán mucha falta mira aquí hay jaleo está chillando a esa mujer si quieres con las malas nosotros encantados esto es como los asafines del principio venga va ahora haces un combo un ultra le he hecho un ultra ahí a ese vale pues otro miembro de la tripulación me has librado de una buena capitán eso es otro vale por dos ve a la orca vaya que me tienen que matar a mi ahora pues vamos a la orca vamos a ver la historia de eduard a ver si supera la historia de Edzio para mi la verdad Assassin's Creed 2 y la hermandad son los mejores en los sobre todo Edzio Auditore no tenía rival pero sal de ahí mujer que voy a disparar a la cuerda está liberado ahora yo me voy yo he cortado la cuerda ahora ya el problema es el de liberarse ¿no? venga mira por mí calientes que sois cuatro pero estas balas que tengo yo de que son no hacen nada vale solo me quedas tú vale este que era el que iba a ejecutar no te fíes que va por la espalda bueno pues otro cuatro ve a la taberna voy a llegar allí y voy a decir vaya tripulación más chula que tengo tío el barco no sé todavía no está en forma pero cuando lo tenga ya a tope ya veréis los petardos que voy a pegar de momento lo que avanza es la historia sin sin arreglarlo avanzaré igual la armadura y demás es que sé que para el juego pasármelo al 100% tengo hasta echar un montón de horas los anteriores me lo he pasado todos menos el 3 que no lo he jugado nosotros al 100% imagino que ahora partirás rumbo a tierras ricas en botín ¿te suena a un lugar llamado el observatorio? sí es una vieja leyenda como el dorado o la fuente de la juventud ¿qué sabes de ello? dicen que es un templo o una tumba y que esconde un tesoro eso es aquí se ve santeces ¿prefieres los cuentos de viejas al oro? vale mucho más que oro 10.000 veces más de lo que conseguiríamos de cualquier galeón español aquí nos ganamos la vida robando al rey lo que es de sus súbditos muchacho eso no es una fortuna es pura fantasía bueno nosotros lo vamos a dejar aquí en esta parte el capítulo ya veis el recuerdo 2 de la secuencia 2 se necesita personal completado y es el próximo capítulo hasta pronto jamás no es chau Gracias por ver el video.